¡Hey! ¿Qué tranza mi gente? ¿Cómo están? Yo soy su amigo Racial Jr. y esta ocasión les traigo un video informativo. Hace unos minutos en la cuenta oficial de Play Apex en Twitter, subieron un video con un audio, esto es bastante importante y les voy a comentar por qué. Veamos directamente, sin rodeos, el video. Si se dieron cuenta, realmente está enfocado el drone, no nos deja ver más allá, sin embargo podemos escuchar la voz de Horizon, o por lo menos lo que parece Horizon. Se oye de algo distorsionada, tal como cuando empezaba a aparecer en el Fighting Range antes de hacer las misiones y antes de hacerse presente. Esta misma distorsión no nos deja entender a qué se está refiriendo Horizon. Sin embargo, hay teorías ya que hablan sobre cosas que se asimilan a lo que podría estar diciendo. Sé que suena bastante extraño, pero así es, no se entiende, pero a la vez también están sacando teorías, y es que al parecer está hablando sobre Brantium, un lugar que de hecho ya escuchamos hablar de él en la temporada 5, cuando le colocamos la cabeza a la Ash destruida que estaba en uno de los bunkers de King's Canyon. Por el momento es toda la información que hay, porque realmente se ve que este va a ser uno de varios teasers que tendremos para la temporada 7. Recordemos que ya hemos tenido muchísimos teasers así, desde Loba, desde Revenant, vaya incluso hasta The Rampart. Por el momento es todo lo que tenemos de información. Realmente es un video al cual no le podemos sacar mucho jugo, pero hasta el momento el poco o mucho jugo que le hayamos sacado realmente es muy informativo. Es un nuevo lugar, no lo hemos explorado y yo con la experiencia que tengo desde Titanfall no recuerdo haber escuchado de dicho planeta o de dicha ciudad. Por mi parte ha sido todo, espero que el video les haya gustado, les haya informado y bueno, les meta esa intriga que ya empieza a salir de la temporada 7. Recuerden que posiblemente llegue en estos días el trailer del evento de Halloween, para empezar, quién sabe si va a haber evento o si lo vayan a meter nada más así de golpe. Yo nada más les aviso y pues bueno, estamos en contacto, ya saben dónde encontrarme en mis redes sociales, aquí abajo en la descripción. Cuídense, los quiero y hasta la próxima. Adiós.